Llegó la mujer del futuro. ¡Hola, mujeres! Me dio algo en la nariz. Mujeres, 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 ¿cómo están? Bueno. ¡Ay, no! Algo tengo en la nariz. Denme en un segundico toque algo. Algo tengo en la nariz. ¿Me ayudan a compartir? ¡Por favor! Tengo... Me puse a cocinar. Mujeres, ando cocinando. ¡Llegó Ana María! ¡Llegó Ana María! ¡Qué alegría! Bueno, Ana María, ¿cómo están? Mujeres, mujeres del futuro. ¡Ay! Me puse a cocinar y tengo como... Piqué cebolla. ¡Ah! Ya sé qué es lo que tengo. Que... Vuelvo a cebolla. Ya compartí. Ahora sí puedo con este teléfono. ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Me alegra! ¡Ah! ¡Ah! Ya sé lo que... Es que tengo... Piqué cebolla y tengo toda la cebolla en el... ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ok! Vamos a leer. Vamos a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. En la... Este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Y estamos en la página número 91. Marimeldi, ¿cuándo vamos a pasar de esa página 91? Usted no se preocupe. Usted vuelve y repita y repita. Así como... Gracias, Ana María. Así como aprendimos a... A hacer cosas mal hechas de acuerdo a la repetición, pues vamos a aprender a hacer cosas bien hechas de acuerdo a la repetición. Es así. Así es que trabaja esto. Compartir. Vamos a compartir. Si me pueden compartir este taller en sus perfiles, en las páginas, en... Ay, donde ustedes quieran, pero en los WhatsApp, en los grupos, donde ustedes deseen compartirlo. Ok. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ok. Mira, el tema de hoy. Me disculpan la voz que tengo. Y estoy haciendo como raro, pero es porque tengo cebolla en mi olfato. Ok. La sincronicidad es la voz de la naturaleza, es la voz de Dios. Por tanto, es necesario que estés atento a captar y decodificar los mensajes. Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. A lo mejor no tiene sentido en el momento en que ocurren. Pero si las relacionas con tu intención, meta, objetivo, problema, recibirás las señales. Cada cosa ocurren. Cada cosa ocurre por una razón, un propósito. Está en ti el que prestes atención, discernimiento y desapego. Date cuenta de los paradigmas, creencias, para cambiar tu percepción y deja fluir para que puedas realizar un cambio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Estamos reprogramando el ADN. ¿Para qué? Para dejar fluir. Para dejar que las cosas vayan pasando. Y nosotras lo que queremos es un cambio en nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos un cambio, porque queremos reprogramar nuestro ADN cuántico. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a viajar al pasado, vamos a entrar al presente y vamos a ir al futuro. Y que la mujer del futuro pueda venir y decir, eso, me gusta estar acá. Vamos a vivir una vida buena, una vida feliz. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy es que la vida es un constante cambio. Diría uno, Marimelda, ¿y usted pa' qué se puso a cocinar antes de hacer el video que le huele la casa a cebolla? Así es la vida. La vida es un constante cambio, Marimelda. Le va a tocar hacer el taller oliendo a cebolla. Usted no me huele a cebolla, Ana María. Por nada no le hago un video pa' que huela. En estos días me pasó así. Me decían, Doña María Imelda, aquí huele a algo. Y yo le decía, mándeme un video pa' yo leer. Usted sí puede creer que uno con un video puede oler. Eso sí son mentiras, pero bueno, nosotras nos las inventamos. La vida es un constante cambio. Y hoy quiero hablar del cambio. Hoy quiero hablar de que la vida es un constante cambio, pero nosotras tenemos que aprender a trascender en ese cambio. Usted tiene que aprender a trascender en el cambio. La vida es un constante cambio. Tú atraes todo. Ayer hablábamos de la percepción. Ay, tal linda Ana María. Gracias. Gracias por compartir. La vida es un constante cambio. Tú atraes todo por una magia invisible. Mujeres, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que nosotras atraemos absolutamente todo. Ayer hablábamos de que nosotras somos como un imán. Y tenemos un campo electromagnético. Y mire, vea, este imán se atrae solo. ¿Sí ve? Se atrae solo. Entonces usted atrae y todo lo que usted es se le va pegando. Y entonces a nosotros se nos pegan personas que no nos gusta porque a usted no se gusta. Atraemos personas que nos odian porque usted se odia. Y así sucesivamente. Entonces, tú atraes todo. Ayer hablábamos de esa vibración. Hola, Luisa. Llegó Luisa. Qué alegría. Hermosa. Tú atraes todo por una magia invisible. A mí me gusta eso de la magia. ¿Cómo es la magia? La magia es algo invisible. Algo que nosotros no vemos, pero que existe. El hecho de que usted no vea a Dios. No quiere decir que no exista. Dios existe. Lo que pasa es que Dios está en unas frecuencias muy altas. Y entonces, como Él está en frecuencias tan altas, nosotras tenemos que aprender a vibrar en la vibración de Dios. En las altas esferas. En las esferas donde Dios existe. Es una esfera tan linda, tan hermosa. Yo amo esa esfera. Y también tengo que entender que en la vida hay un cambio constante, como la naturaleza. Fíjense y verán, muchachas, que la naturaleza... ¡Ay, no! Tengo toda la cebolla en mi nariz. ¿A usted no le huele a cebolla, muchachas? Y los invisibles, magia. ¡Eso me gusta! Es que no le huele a cebolla. No, Maribel, no, no huele a cebolla porque la estamos esbiendo. No oliendo. Ah, ya, 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 ya. Ok, está bien. La vida es un constante cambio. Y a mí me gusta mucho cuando veo la naturaleza, porque la naturaleza me da clases a mí. Yo amo la naturaleza. Ahora nosotros aquí en Estados Unidos, ya estamos en otoño. Las hojas se caen. Los árboles quedan sin hojas. Quedan como unos chamizos, así decimos nosotros. Cuando las hojas se caen y quedan los chamizos. Igual, mi pelo se cae. Igual, mi piel se va arrugando. Igual, yo también estoy en el otoño de mi vida. Y Luisa está en la... Luisa está en la primavera de su vida. Luisa todavía está en la primavera de su vida. Luisa no ha llegado ni a la juventud de su vida. Porque ya la juventud... Yo creo que así como aumentan los años de jubilación, así van a aumentar los años de la juventud, yo creo. Porque está la juventud, está el ser adulto, está el ser maduro y está el ser viejo. Y la vida es un constante cambio. Nosotros no paramos de evolucionar. Nosotros no paramos de cambiar. Y es muy importante que nosotros aprendamos a aceptar la edad que tenemos. Y llegar a los 80 es un lujo. Es un lujo que rico cuando mis canas empiezan a salir, cuando empiezo a ver mis arrugas, cuando empiezo a verme vieja. Con las arrugas. Las arrugas significan sabiduría. Las arrugas significan experiencia. Y mi padre me gana a mí en experiencia. Yo le puedo ganar en conocimiento, porque pues nosotras nos aprendimos a educar de una manera diferente. Pero él a mí me gana en sabiduría y en experiencia. Porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. O sea, una persona sabia es aquella que ha vivido. Entonces, yo le gano a Luisa en sabiduría, en experiencia. Pero Luisa me puede ganar a mí en conocimiento. Entonces, vamos a ir aprendiendo que nosotros todos vamos en un constante cambio. Y que la naturaleza es la que nos está enseñando. La naturaleza nos dice, mire, vea. Hay una etapa que es el otoño, cuando se le caen las hojas a los árboles. Y ahora en Estados Unidos estamos en otoño, muchachas. Si ustedes supieran, los árboles, antes de caer en las hojas, se vuelven amarillos. Las hojas eran verdes y se convirtieron en color amarillo. Y con el viento las hojas se van cayendo. Y así somos nosotras. Pero nosotras, las mujeres, no aceptamos los cambios. Nos da dificultad aceptar los cambios. Y entonces cumplimos 50 y el pelo se nos va cayendo. Y nos dan una cosa que se llama la menopausia. Y ya no somos, la piel se va resecando. Y ya no somos tan lindas como creíamos que éramos lindas. Y ya aparecen las arrugas. Y la piel reseca. Pero tengo 50 años. Entonces, tengo que entender que la vida es un constante cambio. Y que ya cuando vamos a la vida, entonces el tema de hoy es la vida es un constante. Oiga, es constante. ¿Cómo le parece la interpretación? La vida es un constante cambio. Ese es el tema de hoy. Existen cuatro... ¿Cómo se dice cuatro cambios de la naturaleza? Cuatro climas. ¿Eso cómo se llama? Ah, cuatro estaciones. Cuatro estaciones. Vamos a hablar de cuatro estaciones. ¿Existe qué estación? La estación del otoño, invierno, otoño. Existe la estación del invierno. Existe la estación de la primavera. Y existe la estación del verano. Bueno, la pregunta es, ¿en qué estación estás? ¿En qué estación estás? Bueno, yo... Yo, la de 50. Las mujeres de 50. ¿En qué estación estamos, Cristina? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Luisa, ¿en qué estación está Luisa? ¿En qué estación está Ana María? ¿En qué estación estamos, mujeres? Y de acuerdo a eso, vamos a tener que entender que la vida es un constante cambio. Y yo voy para el invierno de mi vida. Y el invierno de mi vida, mírenlo acá, véanlo. A don Darío. Vamos para el invierno de don... Don Darío, es un privilegio llegar al invierno. Es un privilegio llegar al invierno de tu vida. Pero no sabemos llegar a esas estaciones de nuestra vida. Mira, la vida es un constante cambio. La vida es otoño, es invierno, es primavera y es verano. La vida es un constante cambio. Y nosotros, esto lo voy a dibujar así, mira. La vida es un constante cambio. Miren, así lo voy a dibujar. Ay, Dios mío, ¿quién me mandó a pelar ajo y cebolla antes de este video? La nariz me está molestando. La vida es un constante cambio. Mira, nosotros nacemos, crecemos, vamos por la vida y vamos andando y vamos andando hasta que llenamos todo esto. Y tenemos que entender que la vida es eso. Y vamos pasando por todas las etapas y vamos viviendo cada etapa, pero a veces somos tan inconscientes y no nos damos cuenta de las etapas que vivimos. Y entonces cuando somos niños queremos ser grandes y cuando somos grandes queremos ser adultos y cuando queremos ser adultos nos queremos morir. Y cuando nos, no, no aceptamos, no aceptamos la vida como es. Y una de las cosas que yo he aprendido en esta, en esta etapa de mi vida es aceptar la madurez. Aceptar la vida como es y aceptar los años como llegan. Yo, 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 yo escucho mucho a mi papá y mi papá dice mucho que, que viejo, no me gusta ser viejo. Pero, pero resulta que es que ser viejo es un privilegio. ¿Cuánta gente se murió? ¿A cuántos ha enterrado usted que está viejo? Entonces, la vida es un milagro y entonces la vida es un regalo que Dios nos da. Y entonces mientras más años cumplo, más sabio me vuelvo porque tengo experiencia, porque he vivido el otoño, porque he vivido el verano, porque he vivido la primavera y porque hoy estoy en el invierno de mi vida. Y qué rico, ojalá, ojalá que Dios me dé vida y salud para yo llegar al invierno de mi vida. Qué rico. Y haber dicho, Luisa, ¿sabe qué? Yo, yo, yo viví en el verano. Y yo viví la primavera y tú ahora estás viviendo la primavera de tu vida. Donde todo es bello, donde todo es hermoso, donde tú eres una mujer linda, donde Luisa tiene el pelo largo, hermoso, brillante, donde su piel es suave, donde es una mujer linda físicamente. Pero esa vida y eso que vives ahora lo tienes que aprender a disfrutar. Porque la vida va evolucionando y la vida es un constante cambio. Y después vas a llegar a los 50 donde yo estoy. Pero te falta mucho. Pero qué rico que te estás educando. Con la experiencia que yo tengo, Entonces yo te doy mi sabiduría, porque la sabiduría es, escriba eso. La sabiduría, sabiduría, es el conocimiento aplicado. ¿Yo qué tengo de diferente a Luisa? Sabiduría. ¿Por qué? Porque yo tengo experiencia de vida. Yo le tengo, yo de Luisa le tengo 20 años. ¿De qué? De experiencia. Luisa puede saber más que yo. Sí, eso es así. Pero yo tengo más experiencia que usted. Entonces, nosotros, y Luisa tiene más experiencia que un niño de 15 años. Entonces Luisa es más sabia que los niños de 15 años. Pero un niño de 15 años puede saber más cosas que Luisa. Pero Luisa le gana en sabiduría. Y yo tengo que entender que la vida es un constante cambio. Y que nosotros vamos cambiando en la medida en que van pasando los años. Que nosotros vamos renovando nuestro conocimiento. Que vamos renovando. Yo ya viví en la primavera. Luisa está en la primavera. Pero hay unos niños que no han llegado a la primavera. Entonces Luisa les va a ayudar a esos niños para que vivan una mejor primavera. Y si nosotros vemos la vida de esa manera, yo creo que uno dice, ah, tan bacano. Pues tan bacano uno cumplir 50 años. Muy bacano. A mí me gusta. A mí me gusta vivir. A mí me gusta cumplir 50. Y quiero que la mujer del futuro mío cumpla 100 años. Cuando yo deseo hoy que la mujer del futuro mía tenga 100 años, le estoy dando vida a esa mujer. Oiga, si me escuchó. La mujer del futuro. Yo quiero que la mujer del futuro tenga 100 años. Yo quiero tener 100 años. Y entonces hoy le estoy dando vida a la mujer del futuro con 100 años. Y ella me está mandando mensajes a mí. Porque nosotros nos conectamos tanto en el presente como en el pasado y como en el futuro. Y nosotros nos estamos enviando señales todos los días. Y Dios está ahí presente en todos los tiempos. Porque Dios no tiene tiempo. Ay, a mí me encanta. Dios tan lindo, ¿cierto? Entonces Dios no tiene tiempo, ¿no? Porque Dios está en primavera, Dios está en el otoño, Dios está en el verano, Dios está en el invierno. Dios está, Dios es como atemporal. ¿Cierto que sí? Muchachas, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? Dios es atemporal. Ve, mira qué tan bacano. Dios, Dios, Dios no tiene, no tiene tiempo. porque Él está en todos los instantes de la vida. Ve, mira qué tan chévere, me gusta. Tú atraes todo por una magia invisible, dado que todo está relacionado. Nada ocurre por casualidad. Aprende con disciplina a pensar sincrónicamente. Yo estoy en primavera. Eso. Yo estoy en primavera. Me gusta, Luisa. Estás en primavera. Estás en la época. Yo creo que todas las épocas son lindas. Mi papá está en el invierno de su vida. Don Darío, ¿cómo es vivir en el invierno de su vida? ¿Cómo es un buen invierno? Es en la casa, está adentro, está cobijadito, ya no trabaja. Es que, es que las etapas son muy lindas. A mí me gusta, me gusta, me gusta vivir, me gusta vivir esas etapas de la vida. Bueno, mujeres, nosotros ayer, y quiero que retomemos este tema de la compasión. Maribel, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque mire, vean, nosotros dijimos que ayer nos teníamos que dar cuenta de cuáles son los programas, cuáles son las creencias, cuáles son los programas, los paradigmas, la información que traemos. Y hay una cosa que yo quiero decirles, no sé si en Colombia todavía, o en México, una mujer de 50 años, pregunto, ¿es considerada vieja? No, es que yo ya estoy muy vieja, no, es que yo ya voy a colgar los, como era que decían, como era que decían, apá, voy a colgar los guantes, o los guayos, voy a colgar, como era, no, eso es una vieja, vieja ni, viejo ni regalado. Yo ya estoy vieja. ¿Quién cree que de 50 yo ya estoy vieja? Pregunto, ¿quién cree que de 50 años ya está vieja? ¿Quién cree que de 40 años ya está vieja? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, los guayos! ¿Quién cree que de 40 años ya está vieja? ¿Y sabe qué es lo más triste, lo más triste, lo más triste, muchachas, que nos cuestionamos y decimos, ay no, yo como estoy de vieja, yo ya tengo 30 años, ¿cómo le parece? Yo como estoy de vieja, ya tengo 30 años. ¡Ah! Las he escuchado y me dicen, Marimelda, es que yo ya estoy muy vieja, tengo 30 años y yo, ¿vieja usted de 30 años? ¡Ay! Sí, Marimelda, y mire que es que yo no he hecho nada con mi vida. Y se pegan unos latigazos, ¿cómo que usted no ha hecho? ¿Quién piensa? ¿Quién piensa que tiene 30 años y no ha hecho nada con su vida? ¡Ay, no! Es que yo ya tengo 50 años y yo ya veo que, y lo que hago es mirar para atrás y decir que no hice como hice, Dios mío, y eso es uno latigazo sobre latigazo, porque son creencias. Entonces, a nosotros nos educaron de que una mujer de 50 ya está mandada a recoger y qué pena me da, pero yo apenas estoy empezando a vivir. Y usted, que tiene 30, es una bebé. Luisa, usted es una bebecita. Luisa, usted es una cochita de mocha divina, preciosa, que usted ni siquiera ha nacido. Usted es una niña. No, 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 niña, no, bebé. Si yo soy una bebé, Luisa todavía ni ha nacido para el mundo. Y los de 20 ni siquiera se han dado cuenta que han nacido. O sea, estamos en un proceso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que darme cuenta de que hay unas creencias, de que hay unos programas, de que hay una información que dice que la mujer de 50 años ya está mandada a recoger. ¿Usted piensa así? A mí me gustaría preguntarle, usted, mujer que tiene 50 años, ¿usted piensa que usted está mandada a recoger? Mi papá que tiene 80, ¿usted piensa que usted está mandado a recoger? Un hombre de 80 años me va a decir que viejo ni regalado. Así habla mi papá. Viejo ni regalado. ¿Cómo le parece? Mi papá dice, ya le voy a decir lo que mi papá dice. Mi papá dice, dos puntos. Y le voy a poner comillas, viejo ni regalado. Ah, porque él habla así, regalado. ni regalado. Viejo ni mi caballo. Un viejo, así dice, un viejo no sirve pa nada, porque como él es paisa, dice pa nada. Pa nada. A mí no me gustan no me gustan los viejos. Pa viejo yo. Yo ni me quiero. Oiga pues, ¿cómo le parece las frases de mi padre hermoso que tiene 80 años? a mí no me gustan los viejos y se da así en el pecho y todo. A mí no me gustan los viejos. Viejo ni regalado. Los viejos me caen mal. ¿Cómo le parece? Y esa es un programa y esa es una información que tiene en su cabeza y que esa información es heredable a los hijos y yo soy su hija que tiene 50. entonces como yo lo escucho y lo escucho y lo escucho todos los días diciendo que viejo no vale nada. Que los viejos no sirven para nada. Que los viejos le caen mal. Que los viejos hay otra cosa que dice es que los viejos son resabiados. Los viejos a esa dice también los viejos son resabiados. ¿Qué es resabiado? Los viejos tienen muchos ¿cómo se dice? Resabiados. Resabiados es como con mucho hay una palabra para los resabiados. ¿Cómo se dice? Esperen, yo busco ¿qué es resabiado? ¿Qué es un viejo resabiado? Resabiado es una persona que por sus experiencias ha perdido su ingenuidad y se ha vuelto desconfiado o agresivo. Esta niña es muy resabiada. Entonces resabiado es una persona que tiene muchos mira aquí dice resabiado que tiene un vicio o mala costumbre que es difícil de quitar en especial los caballos y a los toros se aplica a la persona que por su experiencia ha perdido su ingenuidad y agresividad y se vuelve desconfiada. Ah, mira, yo no sabía que era resabiado. Los viejos son muy resabiados. Ah, por la experiencia se vuelven desconfiados. Ok, ya entiendo. entonces esos son programas. Entonces nosotros nos vamos programando de acuerdo a la edad. Ah, no, las viejas de 50. Ah, ¿y qué pasa con las viejas de 50? Las viejas de 50 años. ¿Cómo le parece nosotros diciéndonos viejas a los 50? No, es que ella ya es una vieja y yo cuando estaba de 15 pensaba que viejas eran de 25 y ya que tengo 50 digo ¿vieja yo? Ah, yo no estoy vieja, a mí no me parece que yo esté vieja si apenas estoy empezando a vivir. La vida es un constante cambio en qué etapa de mi vida estoy y cada etapa tiene un y cada etapa tiene un un aprendizaje. Cada etapa tiene un aprendizaje y yo quiero vivir cada etapa de mi vida y quiero entender que la vida es un constante cambio y que nosotros vamos evolucionando y que nosotros vamos aprendiendo y qué rico yo llegar al invierno de mi vida. Qué bueno yo llegar al invierno de mi vida y qué bueno tener 100 años y ver la vida desde los 100 años. muchachas es un privilegio ver la vida desde los 100 años. Se ve diferente la vida poder ver todas las etapas de la vida y poder comprender que la vida es un constante cambio y que nosotros vamos evolucionando y que vamos cambiando y que cada día que nosotros tenemos de vida es un año más y es un día más de experiencia y que esa experiencia se convierta en sabiduría. Qué bueno poder ver la vida de esta manera es un privilegio la verdad es un privilegio ojalá que Dios nos dé vida y salud para nosotros poder llegar al otoño al verano Luisa está aquí en la primavera pero qué rico Luisa que evoluciones y evoluciones y des la vuelta y llegues al verano y qué rico que vuelvas y des la vuelta y evoluciones y cambies y llegues al otoño y qué rico que evoluciones y llegues al invierno de tu vida entonces si yo aprendo a ver la vida de esta manera nosotras las mujeres de 50 años tenemos una misión muy grande un propósito un plan divino de Dios que cumplir cuando aprendemos a ver que la vida es un constante cambio y cuando aprendemos a ver que la vida es un regalo de Dios y aprendemos a conectarnos con esta mujer del futuro que tiene 100 años que ya existe que no la podemos ver pero que ya existe porque nosotros existimos en todos los tiempos y entonces decimos ay qué bacano qué bacano poder ver la vida de esta manera muchachas me gustaría decirte he notado que entran muchas mujeres al grupo mujeres ¿dónde están? mujeres ¿dónde andan? no veo que me hablan mujeres del futuro ¿dónde están? ¿dónde andan? me siento sola no me están hablando las viejas de 50 años vea a las mujeres que acaban de llegar al grupo yo les pido que me coloquen la edad porque es muy importante reprogramar nuestras creencias es muy importante reprogramar la información los patrones mujeres ustedes las mujeres de 50 años apenas están empezando a vivir están en la mejor etapa de sus vidas ustedes ya tienen la experiencia que las niñas de 30 no tienen ustedes ya tienen la experiencia y entonces tienen que aprender a valorar esos 50 años mujeres tenemos que reprogramarnos ¿cómo así? ¿qué vieja? ¿vieja quién? yo soy una mujer que apenas estoy empezando a vivir tengo nuevas perspectivas para la vida apenas ahora voy a empezar a hacer lo que amo hacer María me dice ¿y usted qué ama hacer? amo escribir y qué rico dedicarme a escribir mire me estoy dedicando a aprender sobre la compasión yo no sabía que era la compasión no tenía idea de que era la compasión ¿por qué? porque yo había creado una ustedes saben lo que se llama una coraza para no sentirme herida y para no tener dolor uno se va creando corazas y se va poniendo corazas en el corazón y se va volviendo frío y se va volviendo indiferente y apenas a mis 50 años estoy aprendiendo que la compasión yo no era compasiva no tenía idea de que era tener un sentimiento de afecto por el otro yo no sabía que era ser capaz de ponerse los zapatos del otro yo era una mujer que juzgaba que tenía el dedo así juzgando al otro acusando una mujer malvada que acusaba a los demás por lo que hacían pero no me ponían los zapatos del otro y cuando estoy aprendiendo de las compasiones me estoy dando cuenta de que wow que rico uno de 50 años volverse una mujer compasiva las mujeres de 50 años tenemos mucho que hacer tenemos mucho que aprender tenemos que aprender a ser compasivos a tener sentimientos de lástima de pesar de misericordia de ponernos en los zapatos del otro de vivir las experiencias y decir vení esperate un momentico antes de juzgarme voy a poner a ver como era yo cuando tenía 15 años como era yo cuando tenía 30 años como era yo y entonces cuando yo me pongo en los zapatos del otro y voy al punto donde está el otro yo puedo entender puedo tener compasión puedo tener un sentimiento de empatía muchachas usted no está vieja usted apenas está empezando a vivir eso es un programa es una información que nos dieron mal a nosotras las mujeres de 50 años apenas estamos empezando a vivir somos las nuevas chicas cuánticas véala aquí véala aquí míreme a mí véala ahí véala ahí va a don Darío vea a su hija apenas con 50 años está empezando a vivir soy una bebé una bebé cuántica una mujer nueva en el espíritu de Dios puedo nacer de nuevo en el espíritu de Dios soy una bebé sí señora usted es una bebé yo quiero yo quiero que las mujeres de 50 años nos sintamos jóvenes no jóvenes como de 30 no 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 es que no 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 es esa juventud es la juventud de ese ser donde puede empezar a sentir compasión por los demás donde puede empezar a sentir misericordia por los otros donde pueden sentir empezar a sentir piedad usted se imagina una mujer de 50 años sintiendo piedad sintiendo fe sintiendo devoción sintiendo fervor por Dios y que rico uno a los 50 enamorado de Dios usted se imagina nosotras enamoradas de Dios a los 50 que es esa maravilla mire está comprobado muchachas ustedes quieren un secreto cuántico ah pero es que no no me están escribiendo yo no sé dónde están muchachas secreto cuántico quieren un secreto cuántico ah no ya veo que no lo quieren no quieren el secreto estoy esperando que me escriban si quieren el secreto y si no entonces hasta luego que esté muy bien mañana les cuento el secreto como no me escriben muchachas ustedes dónde están ustedes si están viendo los talleres o no yo creo que no me estoy desanimando ah no luego me dicen no Marimelda lo que pasa es que lo vi grabado ah ya que yo tengo que tener la capacidad de entendimiento entendimiento y tengo un secreto cuántico pero como no me dicen Marimelda ¿cuál es el secreto? ¿será que tomo agua mientras que me escribe? vamos a ver si me escribe bueno como yo no estoy viendo que que están en vivo entonces yo no voy a contar el secreto porque mejor mañana lo cuento va a tocar mejor mañana mañana les cuento el secreto porque es que ahorita no hay nadie que quiera saber el secreto entonces mañana nos vemos pues listo y traten de estar en vivo porque es que si no están en vivo así es como muy complicado me estoy acostumbrando a ustedes que viven están en vivo entonces así como que no me emociono tengo aquí un secreto pero Marimelda no lo cuente no lo cuente mañana mejor lo cuenta listo mañana lo cuento bueno muchachas cuéntenme que aprendieron hoy a las que están viendo el video grabación escríbanme pasen la foto mujeres acuérdense que tenemos el mastermind los días jueves a las 8 de la noche hora colombiana 8 de la noche hora New York nos vemos entonces el jueves acuérdese que para el jueves es muy importante que usted haga su árbol tanto de papá como de mamá y ahí vamos a aprender a reprogramar y a romper esas maldiciones que vienen en el árbol y que vienen en la familia a través de patrones creencias programas bueno muchachas nos vemos con la ayuda de Dios mañana me ayudan a compartir por favor el video y nos vemos mañana con la ayuda de Dios mañana les cuento el secreto porque hoy no hubo a quien contar el secreto chao ¿no? ¿no?